Los escribas serán los guardianes del conocimiento en el Antiguo Egipto. Su idea para escribir les da un estatus privilegiado en la sociedad, convirtiéndolos en figuras esenciales para la administración y la cultura egipcia. Los escribas serán responsables de registrar todo tipo de información, desde decretos reales hasta transacciones comerciales y textos religiosos. Formados en escuelas especiales, estos maestros de la escritura dominaban tanto los jeroglíficos como el demótico y en jerático, adaptándose a distintos contextos y audiencias. No solo transcribían textos, sino que también interpretaban y preservaban el conocimiento. Los basales son largos, así que dejaron un cuadro de la escritura dominaban. Después de la escritura de la escritura de la escritura, del conocimiento, el es un cuadro verdaderamente para aportar los rostros. Es decir, son agresiones. Con la escritura de 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 la escritura. Primero de la escritura de la escritura de las escaleras, se puede ver el mismo contenido en el margen de la escritura. Y después de Anime, asegúntamos de preparar un estado de agravilista cuando el descarga y para las hielo del adulto. Del origgers de la escritura de los perroces con el oeben, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.